Fausto Medina informa, te trae paso a paso, como Rusia logró desarticular la famosa contraofensiva ucraniana. ¿A qué precio mantienen las Fuerzas Armadas de Ucrania el margen derecho del Dnieper? Cada vez es más difícil para el ejército ucraniano acumular reservas y equipos en la margen derecha del Dnieper y el precio de su presencia en la región aumenta constantemente. ¿Qué pasó? El 10 de mayo aparecieron las imágenes del uso de bombas guiadas UPAV-1500B en la zona industrial de Berislav, región de Gerson. El ataque destruyó varios hangares para almacenar equipo militares y los puntos de despliegue del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de la planta de construcción de maquinaria de Berislav. Según datos preliminares, 5 vehículos de combate de infantería BMP-1 y BMP-2, 7 vehículos blindados Dingo ATF, al menos 6 vehículos blindados de transporte de personal YPR-765, 3 vehículos blindados Kousak 7 y alrededor de 45 militares fueron destruidos durante el ataque aéreo contra tres almacenes. Presuntamente, el equipo estaba destinado a cruzar el Dnieper por las unidades de la decimoprimera brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, la 126 Brigada de Defensa Territorial y la 37ª Brigada de Infantería de Marina, después de la operación de desembarco y el establecimiento de cruces. ¿Qué otro equipo fue destruido por el ataque aéreo? La acumulación de equipos ligeros y flotantes en el margen derecho de Gerson antes de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania no es casual. El ejército ucraniano planeó utilizar el alto nivel del agua río abajo del Dnieper hasta la presa en Novaya Kajovka para la transferencia de grupos de desembarco. Presuntamente, para este propósito, junto con el equipo militar, el equipo de Pontones del 808, Regimiento de Apoyo Separado y la 210, Brigada de Puente de Pontones llegaron al territorio de la planta de Berislav. El equipo y el personal de estas formaciones llegaban al territorio de la región de Gerson durante varias semanas y fueron trasladados principalmente de noche. ¿Qué pasó después? El 10 de mayo, después de la aparición del video, con la destrucción de tres objetos grandes en la zona industrial de la planta de construcción de maquinaria de Berislav, la aviación de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas atacó la estación de botes y los cuarteles del 73, Centro Marítimo de Operaciones Especiales de la Armada de Ucrania y la 124, Brigada de Defensa Territorial en el distrito Velozersky de la región de Gerson en el margen derecho del Dnieper. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Primero, las Fuerzas Aeroespaciales Rusas han comenzado a usar bombas guiadas de precisión, para ataques aéreos con mucha más frecuencia. Con la llegada de un número suficiente de UPAP-1500 y FAB-250-500, controladas con módulo de planificación y corrección, a las unidades de combate, los ataques contra los objetos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Gerson, se realizan varias veces por semana. Al mismo tiempo, la aviación no entra en la zona potencialmente peligrosa y opera más allá de las capacidades de las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania. En segundo lugar, a falta de instalaciones más grandes y mejor protegidas, el ejército ucraniano se ve obligado a almacenar equipos donde ya se han perdido las escasas armas y el personal. Las imágenes de los impactos de bombas de alta precisión en el territorio de la planta de Berislav, muestran claramente que los talleres vecinos de la empresa se utilizaron anteriormente para almacenar equipos militares, y ya fueron alcanzados por armas de alta precisión. En tercer lugar, cada vez es más difícil almacenar equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Gerson y la región. Cuanto más a menudo las Fuerzas Aeroespaciales Rusas utilizan bombas de planificación para el trabajo de combate, más equipo pierde el ejército ucraniano, sin el cual no sólo es imposible la ofensiva anunciada, sino también la defensa de la ciudad en caso de asalto. Mantener Gerson en tales condiciones requiere esfuerzos significativos, es necesaria la entrega regular de nuevos equipos, tropas y municiones. Muy bien mis amigos, hasta aquí las noticias por el momento, en Fausto Medina informa seguiremos haciendo periodismo de investigación responsable, con el único objetivo de mantenerlos bien informados. Hasta la próxima.